Este es un 2011 BMW 328. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con seis cilindros de 3.0 litros. Sus características y paquetes principales incluyen el paquete Premium, una suspensión deportiva, luces de freno de intensidad variable, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también salidas de aire traseras, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos, limpia parabrisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 48,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!